No navegó mucho, pero está ahí fuera. Algunos lo llaman crack en otros monstruo marino. Dicen que mide al menos 50 pies y que vuelca barcos por placer. No me verás en alta mar buscando a la bestia. Eso te lo puedo asegurar. Es un acertijo por resolver. ¿Qué es lo que me dice mi prima de con? ¿Qué es lo que me dice mi prima de con? ¿Qué es lo que me dice mi prima de con? ¿Qué es lo que me dice mi prima de con? ¿Qué es lo que me dice mi prima de con? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!